... Diputada Graciela Camaño. Presidente, la verdad es que yo no conozco a nadie de Clarín. En algún momento por acá anduvo el señor Rendo, que es lo más próximo que tengo a Clarín. Y visto en el montón. Y acá parecería que, como de costumbre, se construyen los relatos sobre la base de las fotos. Entonces acá estamos los guerrilleros heroicos que nos vamos a subir, vamos a bajar de Sierra Maestra, porque siempre fuimos coherentes con nuestro discurso, con nuestro accionar y defendemos la libertad de prensa y los oscuros intereses que tienen los que no la defienden. A ver, muchachos, ¿por qué no hacemos un poco de historia? Porque la verdad es que cuando ustedes les entregaban a Clarín la fusión de cablevisión y multicanal con la firma incluso de alguien que bate el parche en los medios de comunicación, también disfrazado de guerrillero heroico, el señor Moreno, yo estaba acá y no escuché que fueran guerrilleros heroicos en ese momento ni que pelearan por la libertad de expresión. Cuando les dieron el arancel cero a papel prensa, ¿qué? ¿eso qué era? Y después, muchachos, cuando vinieron acá con esta famosa ley que se quiere rectificar ahora, por la cual le metieron la mano a una empresa privada, nos dijeron que eran los genocidas que se habían hecho de una empresa, de una familia y que habían cometido todo tipo de atrocidades. Fueron a la justicia, parece ser que tales genocidas no existían, pero de paso cañazo nos quedamos con papel prensa. Y además, como si fuera poco, en el proceso, como se dijo acá, de estatización de las AFJP que acompañé, pasa de algún modo papel prensa a ser también parte en las acciones del Estado Nacional. Entonces, no juro, vemos. Yo, la verdad, respeto a los señores que hacen coherentemente su discurso y dan testimonio de vida, pero que nos quiera venir a decir a nosotros que estamos bajo espurias intenciones. Miren, es sencillo. Nosotros creemos que esta situación se tiene que regularizar y piensen lo que quieran, como hicieron cuando firmaron con el decreto por el cual provocaron la fusión más escandalosa y no escucharon a nadie. Pensamos que esto es así, trajimos un proyecto, se debate y se vota y mayoritariamente se decide que se vuelva a la situación anterior, se vuelve a la situación anterior. No hay ninguna cuestión espuria, señores. Y por supuesto que comparto todos los argumentos de las dificultades. ¿Cómo no lo voy a compartir? Si el que propició la reunión del día de hoy fue el diputado de Mendiguren, que es miembro de la Comisión de Industria, cuyo discurso es harto conocido en defensa de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, no mezclemos las cosas, señor Presidente. No pongamos en el rincón de los malos con un poco de maíz y que se arrodillen en la oscuridad. Yo no tengo voto oscuro, señor Presidente, en esta casa. Ninguno. Yo no me arrepiento de nada de lo que voto. Entonces, acá no hay ninguna oscuridad posible, señores. Y no creemos que estemos afectando la libertad de expresión con el voto que vamos a hacer. No lo creemos. Como no le creíamos y, sin embargo, tuvimos que ver cómo se hacían de una empresa simplemente para manipular la información pública. Entonces, dejémonos de jorobar. Porque eso de que Clarín miente y Clarín miente lo conocimos todos, lo vivimos todos, lo sufrimos todos. La grieta en la comunicación. La grieta en la comunicación. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque quienes pensamos de esta manera legítimamente, legítimamente, en el canal C5N, somos alevosamente escrachados por un compico periodista del Frente para la Victoria. Entonces, eso sí es válido. Eso sí es un debate sano. Claro, como yo ya estoy del otro lado, como ya no le tengo que dar a Clarín lo que Clarín me pedía, nosotros no gobernamos. A nosotros Clarín no nos tiene por qué pedir nada y no le debemos ningún favor. Gracias, señora diputada.